Música Ya llevo dos, dijo, dos, dijo, dos, dijo, ya uno le falta, dijo, ya tú, cuando yo diga atrás, dijo, todos tienen que estar con el fusil en firma, dijo, no hombre, yo logré el malo ahí, cuando dijo, alto, dijo, ya me he quedado con el fusil ahí, me he armado, ya dijo él a revisarlo, a chequearlo, a chequearlo ahí para ver si ya estaba armado, va, y de ahí fue que ya, ya de ahí pues ya quedamos ahí, va, ya dijo, de ahí no fueron a enseñar la planta física de la, de la, de la cuarta compañía, y dijo, ve aquí, dijo, ve aquí, va al dormitorio, vos aquí, vos allá, vos aquí, vos allá, vos aquí, a los cuatro ahí, de ahí, este, bueno de ahí, ahí nos quedamos ya, va, y de ahí íbamos a, íbamos a, 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 a instrucción, ya dijo, vaya, dijo, todos, vamos ahorita no hay que hacer, dijo, llevarlos a, le dijo a un subsargento, dijo, llevarlos a trotar, le dijo, allá que van a trotar, allá, va a trotar al otro lado, pasar todos los pabellones ahí, trotando y conociendo todos los pabellones, cuando estaba la primera compañía, donde estaba la segunda, donde estaba la tercera, donde estaba la cuarta, porque fue con cuatro compañías se, se, se fundó el batallón, va, porque, porque mandaba tres compañías, pero si cuando fuimos al Jicaro, que fue la primera vez que salíamos, como a los, fue como a los quince días, de estar ahí, nos manda mi coronel Monterrosa, y con él, mi coronel Monterrosa iba con nosotros, no, a combate, si salió el convoy, pues eran, 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 eran nueve, nueve camiones, nueve, nueve camiones que íbamos en, pues, salimos para, fue la primera salida, y yo, pues, nos llevarán, decía yo, pues, nos llevarán, no, hombre, cuando viene que pachalate, y cuando llegamos allá, al DM1, ahí nos bajamos, ahí nos dejaron, y decimos a caminar, hermano, a caminar en toda la calle, hermano, fue, puya, hermano, y llegamos, y caminando, llegamos allá, llegamos allá, llegamos allá, al lado del Jicaro, nos sentamos casi nos acaba, así como, nos echamos ocho días, a los ocho días regresamos, ya cuando nos llegamos al batallar, y al batallar ya le habían fundado, ahí fue que mi coronel Monterrosa dijo, y qué pasó, dijo, no nos esperaron, dijo, va, entonces, dio la hora de que llegaran los hermanos Flores, y yo, como, mi coronel ahí con todos nosotros a bailar por ahí, mandó a todas las nanas que ya se han venido, les van a, era así así, en mi coronel Monterrosa así era, sí, ah, pues, ya de ahí, pues, pero la cosa es que así, salíamos de ahí, pues, ya quedamos, que íbamos a San Vicente, allá, íbamos allá por, allá y allá, ya quedamos ya a salir así, iba a salir, siempre salíamos en convoy ya para allá, para, para Morazán, vaya, este, una vez entramos aquí por al lado de, bueno, vaya, varias veces, yo te, vaya, cuando, cuando yo ya estaba, cuando, después que nos acabaron, la, la que, que nos entramos, la, la compañía y media, después dijo, dijeron a reclutar más, va, cuando, que, cuando, nos dejamos, nos quedamos solo compañía y media, cuando nos acabaron allá en el Jícaro, porque ya nos acabaron, en el Jícaro, entonces fue en el 81, es que cuando llegamos, cuando llegamos fue que nosotros llegamos al DM1, cuando llegamos al DM1, nos desplazaron, ahí a pie, ahí nosotros caminábamos todas las calles, pero solo, como no, esa vez fue que, por eso, esa vez, vaya, esa vez, nos acabó, nos acabaron, nos acabaron, porque entramos tres compañías, pero cuando nosotros veníamos, ya solo veníamos como, como ciento, como, que va, como compañía y media, vaya, cuando nosotros entramos, entramos por el, por el lado de, por el lado de, 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 de las vueltas, ahí nos aventaron a pasar por, por todo, yo no, yo no conocía, iba, en ese tiempo no conocía yo, vaya, ese lugar, va, porque como era la primera, primera vez que entramos, y entonces entramos, y nosotros, yo me di cuenta que era el Jícaro ahí, porque cuando nosotros entramos, íbamos en una calle, que, que la calle así, tipo, tipo las vueltas, va, entonces, cuando nosotros entramos ahí, ahí fue que tuvimos el primer, el primer encuentro, el primer enfrentamiento, y bueno, ahí nosotros entramos, va, y que nos sentíamos ahí, que íbamos con todo, va, entonces, ahí va mi coronel, mi teniente Guzmán Parada, que el indicativo de él era Truc, y entró, y entraba mi teniente Clemente Quintanilla, que era de mi sección, que el indicativo de él era Kebet, va, ese, él iba, él iba, él iba, él iba, iba, iba con nosotros, va, y mi, 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 iba, iba, y mi, 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 el teniente que iba de comandante, era mi teniente Orozco, parece que era, el comandante de compañía, entonces, y como nosotros íbamos, íbamos de cierta guardia, cuando nosotros íbamos de cierta guardia, pues es que nosotros nos salvamos, porque a quienes, a quienes se atacaron, agarraron de llenito, fueron a los que iban de punta de lanza, los que iban, los que iban adelante, entonces, entonces, y como nosotros íbamos de cierta guardia, lo que hicimos es que nos desplazamos, nos desplazamos cada quien a formar, a formar una, una, una formación en cuña, va, así le decían, formación en cuña, o sea, que así como una vez, en cuña, entonces nosotros bajamos así, y claro, cuando nos dijeron, están siendo atacados, estamos siendo atacados, y decimos, puy, así, allí, mano, cuando de repente, a la parmilla caían, caían los, los camaradas, ellos, pues ahí, puy, ahí, cuando yo, y los bojos, y todos, nos atacaron ahí, pues, va, 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 ahí, fue un gran, ahí fue un gran, un encuentro, mano, que uno, como que era 31, pues, va, y ahí, que balazo por un lado, que balazo de pasco, pasco, ahí, va, entonces, ahí, lo único que nosotros íbamos a hablar, porque en ese tiempo, todavía no existían las minas, todavía no existían las casas bobos, sino que uno se agarraba frente frente a frente con el enemigo, va, y allá, que se dejaba dar ahí, pues, porque, y la cosa, y la cosa es que ahí se puede decir, va, que los que morían es porque se habían echado sus puritos, y ya con sus puritos se creían Rambo, y cuando ellos decían, aquí va Rambo, pum, a darle, y todo, todo, yo sé que para mí, todos los que murieron, morían así, era porque iban con sus, con sus puros adentro, porque se creían Rambo, y claro, claro, que uno siente, entra valor, y a mí, yo una vez aprobé, estaba en el Belloso, que aprobé eso, pero no, no me gustó, no me gustó, a mí, todo eso lo aprobé, andando en el, en, 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 también en la rueda, porque no me gustó, todo eso no me gustó, la cosa fue que cuando nosotros, si como tres días, si tres días, tres días no, 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 duró el enfrentamiento que tuvimos ahí en ese, nos acaron guindas, nos acaron guindas, ahí era, ahí era, ahí era, era cosa seria ahí, man, entonces, y los que logramos salir, como compañía en media fue que logramos salir, pues de ahí, pues, ¿verdad?, entonces, pero pasamos cinco días, cinco días pasamos en, 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 enfrentados ahí, que no, no podíamos salir, pero, pero la cosa es que después, no es que, como que le llegó la orden a mi coronel Montero Sosa, le llenaron del estómago, porque todas las cosas que saben, va, viene de arriba, la orden, como que le leyeron la orden a mi coronel Montero Sosa, que, que mejor retrocediera, va, que retrocediera, y que, y que, y que diéramos la vuelta mejor, pero ya, ahí, allá van los helicópteros a recoger, todo un puño de heridos, ahí, de muertos, todos, y, entonces, cuando, cuando llegamos a la, vaya, de ahí fue que ya, ya llegó los camiones, de ahí fue que, ya, ya los camiones, y, ya llegaron al DM1, sino que, entraron hasta adentro, y, ahí, buscando a ver, que, 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 como, los, los, los logramos salir, va, ahí fue que nosotros logramos salir de ese Jícaro, pues, va, nos venimos, ahí, esa vez, ya de ahí, la, la siguiente vez, ya no fue para, para el Chalate, sino que fue para Morazán, ¡ja!, ahí, eso fue, fue, era Mayuca todavía, mano, porque, ahí, pero, como, ahí, ya no entramos solos, allá al Jícaro sí entramos solos, porque mi colonel, mi colonel motorista, ahí en Jícaro, pidió refuerzo, porque, nosotros, nosotros, este, salimos, pero, 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 como el refuerzo que llegó, se quedaron combatiendo, allá, va, porque, ahí, pidió, este, lo, ahí, ahí, ahí hizo listo ayuda, pidió, ahí, ahí, ahí andaban los parachutes, y entraron los parachutes, y entraron los, 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 los de ahí, de la, de la, de artillería, porque los de artillería, este, ellos siempre quedaban así, anclados, va, en un, en un lugar, va, donde ahí, empezaban a, a volván de armas, y ya los parachutes, pues, de arriba, va, andaban ahí, va, vaya, pues, esa vez, llegamos al batallón, y todo, va, y mi Coconut, y ya los de lo primer, cuando ya va, las tres, cinco días, de licencia, yo, ¿ahí lo hago? Ahí fue la primera licencia… que gané yo, a mí, entonces, ya cuando yo, cuando sí me presenté, a los cinco días, ya me dijeron, que ya, ya, ya no había ido a la tercera compañía, no, que era la quinta compañía, ya habían hecho otra compañía, más, ya mi colonel, dio la orden que hicieran otra compañía más, entonces, yo, ya era a la quinta, por fue de todos los que habíamos salido en el primer operativo. Esa fue la quinta compañía, dijo mi colonia, va, toda la primera, segunda, tercera compañía, cuarta, van a ser de todos los nuevos que vengan. Ya la quinta, vamos a formar de todos los que ya tuvieron la experiencia, dijo. Entonces cuando yo me presenté ya, yo ya pasé a formar parte de la quinta compañía. Esa quinta compañía era bien mencionada, era la compañía que era la que más... ella siempre la tiraban de punta y lanza, nosotros siempre nos tiraban de punta y lanza. Entonces fue la compañía más... Era la número uno en todo. Era la número uno en atacar, era la número uno en marqueros, era la número uno de que siempre se quedaban tres, cuatro soldados se quedaban en cada licencia. Era la compañía más mencionada ahí y en esa compañía es que mi coronel sacó todos los del grupo de mando. Allí iba yo en cuenta. Por es que mi coronel, cuando yo me fui, porque yo, en los tres años que yo hice, pues yo no, yo no. Yo logré un montón de operativos, pues. ¿Tres años estuve en el otro lado? Tres años. Pero mi coronel de Montero, yo le dije que quería que me veas debajo, y me dijo, no, si te vas mejor, ¿sabes qué te toca? Ese era el dicho que había en el batallón, fósforo, gasolina y playón. Nos venían a meter unos chicharrones ahí en el playón, que hasta ahí nos daban hasta fresco de sangre, chucho, nos daban ahí. Ahí comíamos de todo, ahí comíamos pijullos, ahí comíamos sope, ahí comíamos chucho. La sangre la hacían fresco, y ahí nos daban de tomar, y ese era el comando, pues que teníamos que sacar cruzando nosotros el comando, ahí en ese playón. Y nosotros lo único que hacíamos es que nos metíamos un naranjal que había allí, que allí íbamos a cortar naranjas. Allí por el lado del playón, allí está un cerro que le dicen, el cerro del cumbito, parece que le dicen allí, que allí nos dejaban ir en una linga, con una linga nos dejaban ir así, sí, que nos echaban a hacer tipo comando, nos dejaban ir allí, y la pasábamos nosotros al otro lado. El curso sí era, 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 era yuca. Después fue que hicieron la compañía de reemplazo, que ya no la vi yo, porque ya la compañía de reemplazo fue que la hicieron cosas como en el 84, por ahí así le hicieron, 84. Yo ya me había salido yo, porque yo me fui, cuando yo le dije, yo le mencioné a mi colección, de los diez camaradas que andábamos, o lo que damos, dos. A uno que le decía caballería, le decíamos caballería, que ese ha tenido un balazo aquí. ¿Tamborión? Yo no, yo creo que debe haber muerto. Yo le dije, y andaba un bicho ahí que le decían tamborino, que ese bicho había sido, había sido niño de la guardia. Y ese bicho había estado de niño de la guardia, ahí en Tecoluca. Con decirle que yo una vez allá en la hacienda Mondragón, allá por el Sultán, no se más me mata a mí, pues. En la hacienda Mondragón, llegamos ese tamborino. La cosa fue asiva. Lo único que la masacre del Mozote, yo me enfermé, no pude ir. Ahí sí estoy limpio yo, porque en la masacre del Mozote no participé yo, porque yo me incapacité ese día. Esa vez yo me incapacité. Y por eso que los bobos me bajaban de pila, después me... culero me decía, no, 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 no fuiste allá a la... Pero... Pero eso ya me sé la historia, que ellos entraron a Arambala. Entonces, según yo me di cuenta, que me contó caballería, fue de que ellos entraron, iban ellos... El caballería, el bicho, ¿qué le decían caballería? El bicho, mi camarada. Entonces, él me contó que ellos, la misión de ellos no era ir al Mozote, sino que ellos iban para Arambala. Pero entonces, en Arambala... Es que sí que allí hay varias cosas que no es como la gente lo dice. Que el batallón entró directamente a atacar al Mozote. No era así. Otra cosa, que mi coronel de Monteros lo mataron, como que yo haya hecho una acción heroica y como yo la hice, yo soy el culpable. Y no era así. Cuando usted hace una cosa, usted tiene su jefe que lo manda y le dice, haga esto. Él recibió la orden del Estado Mayor. ¿Por qué? Porque cuando ellos venían, ellos ya venían del Mozote, porque primero está Arambala, después está el Mozote.